Rizaralda avanza con resultados. Este próximo jueves 8 de mayo, la Administración Departamental que lidera el Gobernador Carlos Alberto Botero López realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013. Inscríbase y participe activamente de este espacio de interacción ciudadana. Jueves 8 de mayo, Auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada, a partir de las 9 de la mañana. Transmisión especial por Telecafé. Conozca el informe de rendición de cuentas y participe. Más información ingresando a la página web www.risadalda.gov.co